Hacía días que los vecinos del barrio de la Concepción de Cartagena no veían al hombre que residía en este domicilio. Alertaron a la policía y al entrar los agentes a la vivienda lo encontraron sin vida bajo montones de bolsas de basura. Tenía síndrome de idiógenes y bueno, era un buen hombre, pero se dedicaba a recoger basura. Fue una señora, creo, que vive en esa calle, que llamó diciendo, pues la mala olor, porque eso olía a perros muertos. Porque, según han dicho, seis, siete días fallecidos ahí y no veas tú lo que olía a eso. Hasta que había, madre mía, se había caído todas las bolsas encima y eso seguramente, el porrazo que se caería o algo, para atrás. Los vecinos llevaban años sufriendo las consecuencias de la enfermedad que padecía la víctima. Buscaban los contenedores, vendían chatarra y eso es lo que se dedicaba el hombre. A los contenedores cogía, cogía de todo ese traje para acá, para la casa, pero estaba solo. Cantidades extremas de desechos y suciedad que ahora hay que desalojar del inmueble. La familia está pendiente a ver cuándo pueden ya proceder a entrar a la casa y empezar a desalojar la basura y coger lo que tenga el hombre así de más valor y ya pues cosas de familia. Estamos en el lío de papeles. Los que los guardes han dicho que de momento que nosotros ven ahí. Aunque para ello deberán esperar a una autorización que se les entregará cuando se determine la causa exacta de la muerte.